Después de el penalti no pitado, eso dicen los madridistas, después de que se dejase caer, eso dicen los culés. La jugada con un tití, Cristiano Ronaldo cae al suelo, se queja, mira al árbitro y el árbitro le saca la segunda amarilla tres minutos después de ver la primera amarilla. Cristiano no se lo puede creer, va al árbitro y le hace esto. Este empujón es lo que le puede costar a Cristiano entre 4 y 12 partidos, mano. Ahí está la imagen, justo cuando se da la vuelta de Burgos de Muechea, que pitaba su primer clásico. Y ese leve empujón, ahora veremos cómo lo escribió y cómo lo reflejó exactamente en el acta. El árbitro le puede costar eso, entre 4 y 12 partidos. Un Cristiano Ronaldo que se sorprendía porque decía, pero que me he tirado, pero que me he tirado. Bueno, ¿qué decía Cristiano? Fíjate, aquí le decía el árbitro, a mí, pero me vas a pitar algo a mí, pero si es penalti. Llega a Lucas, le dice, ahí van los dos, van los dos en carrera y fíjate, de Burgos de Muechea dice, no, no, se tira, se tira a Cristiano Ronaldo. Cristiano dice, pues sí, yo no he hecho nada, no he hecho absolutamente nada, no pides penalti, pero es que yo me caigo, no me tiro, se lo dice también al asistente. En dos minutos se iba del campo Cristiano Ronaldo, con la celebración del primer gol, ahí decía, con 10, con 10 ahora, sí ganáis, con 10. Dedicado también al banquillo del Barça y ahí al delegado, a Carras Naval, que escuchaba las palabras del portugués.